Ángel Mena logra sacarla pero recupera Gonzalo Plata, ya va Gonzalo, Gonzalo y el área Gonzalo con Ángel, Taquito, Michael, aquí está, todavía el rebote, Alan Franco Y ahora sí Gonzalo desparramado todo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol! ¡Qué gol se acaba de mandar Gonzalo Plata! Después de que la tocaron varios, un verdadero carrusel Pero llegó Gonzalo, vino precisamente desde Portugal Les movió la alfombra, se tiraron todos al piso y después ¡Tac! La tocó a una esquina, cuatro tiene Ecuador ¡Vaya goleada en eliminatorias mundialistas! Y esta vez, otro de los chicos es Gonzalo Plata, el que lo está festejando ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol! ¡Gol de Enver! Rómulo Barcos lo comenta Estrada es el hombre que dice la acción, le toca para Alan Franco Pase filtrado perfecto para Platita Todos pensábamos que hacía una acción de maravilla, una fantasía en el área Pero no Lo desparrama al zaguero que queda ridiculizado en el suelo Y luego liquida, crucifica al portero que estaba ya regado, regalado ¡Golazo! Gracias señor Alfonso Lazo Le dije, un hito más de Ecuador y me dio gusto Y dije, tenía que entrar plata porque...